Yo sería friada, ni contrariamente Ella estaba más presente Si no era ni por mí, ni por mí, sinceramente Perdona si no estoy contigo en estos momentos Perdona estos desaires que a veces te hacen enojar Es cierto que últimamente estoy bastante ausente Es hora, creo ya, que sepas toda la verdad Quise el intento de olvidarme, un mal recuerdo Y en tus brazos poco a poco lo creí lograr Con un momento te lo juro, pensé que te podría amar Pero su recuerdo pudo mucho más Cada beso que me daba, no me hacías olvidar Cada beso que me daba, yo sentía friada Y contrariamente, ella estaba más presente Y no era ni por mí, ni por mí, sinceramente Y no era ni por mí, ni por mí, ni por mí, ni por mí Perdona, sé que es algo tarde para ser sincero El daño ya está hecho, y no lo puedo remediar Si quieres, puedes irte, estás en tu mayor derecho Es hora, creo ya, que sepas toda la verdad Es el intento de olvidarme, un mal recuerdo Y en tus brazos poco a poco lo creí lograr Con un momento te lo juro, pensé que te podría amar Pero su recuerdo pudo mucho más Cada beso que me daba, no me hacías olvidar Cada beso que me daba, yo sentía friada Y contrariamente, ella estaba más presente Y no era ni por mí, ni por mí, sinceramente Pero su recuerdo pudo mucho más Pudo mucho más Pudo mucho más La cumbre Una vuelta, claro Pero este está mirando ¿De qué hablan? Ya, ahí sí Vayan, vayan, avancen Un poquito más adelante No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pongo la expresión, Lucho Pongo la expresión, Lucho Explícale, la expresión también Puedo, también sabe El pobre coco, el trole ¿Cómo lo hay? Ah, su O donde cayera también Fíjense, espérate Lucho, ahora está bien Sí Estabilidad rico Está grabando, ¿no? Ahí, ahí estaría mejor, ¿eh? El arroz en la boca Ahí está No te rías No te rías No te rías, pues Dale, chiquito Dale No te rías Ahora sí Ya, 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 ya ¡Ahí va! ¡Está saliendo bien! Ahí va, ahí va Este, ya Están penando Pero su recuerdo Pudo mucho más Pudo mucho más Pudo mucho más La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre Mora